Buenos días chicos En este sencillo video vamos a ver hoy ecuaciones La definición de ecuaciones implica en explicar que en una igualdad está compuesta por una variable, que es esta letra en la cual es la incógnita que nosotros tenemos que develar un signo, que puede ser más, menos o cualquiera de los signos que ustedes conocen para cuando se realiza una operación y que en este caso los números que son los términos independientes ¿Está claro? Bueno Vamos a ver, aprovechar ya que tenemos este ejemplo cómo se resuelve una ecuación Más adelante vamos a ir a ver ecuaciones de segundo grado, tercer grado Vamos a empezar con estas más sencillas que es de donde yo creo que tenemos que comenzar para que ustedes empiecen a entrar en el mundo de las ecuaciones Vamos a repetirla acá abajo x más 3 es igual a 10 ¿Qué tenemos acá entonces? La incógnita es x es la que tenemos que dejar sola Nos va a quedar que x es igual a 10 que ya está del otro lado de la igualdad porque nosotros tenemos que dejar las x de un lado y los términos de otro Entonces vuelvo a repetir tenemos x igual a 10 y este 3 que lo tenemos que pasar para el otro lado de la igualdad en algunas de las reglas matemáticas siempre dicen que cuando uno pasa un número del otro lado de la igualdad respeta el valor pero cambia su signo ¿Qué quiere decir? Si yo si lo saco a la x y lo paso del otro lado de la igualdad va a seguir siendo 3 pero con el signo cambiado o sea va a ser 10 menos 3 Entonces si lo resuelvo me va a quedar que x es igual a 10 menos 3 ¿Cuánto es? 7 Entonces en esta ecuación x es igual a 7 ¿Está claro? Ahora vamos a hacer otro ejemplo Yo los tengo acá arriba para que ustedes después en su casa los puedan repetir las veces que necesiten hasta que lo entienden Yo tengo como segundo ejemplo que x menos 7 menos 5 es igual a 3 Nuevamente y no me voy a alcanzar a repetirlo nosotros tenemos que develar el valor de esta incógnita de esta x x es igual el 3 ya está del otro lado de la igualdad queda como está En este caso es un menos 7 ¿Cómo pasaría al otro lado de la igualdad? hay que cambiar de signo como más 7 y este número 5 ¿Cómo pasaría del otro lado de la igualdad? siendo menos acá como más 5 siempre recuerden que lo que buscamos ahora es despejar que la incógnita quede sola de este lado de la igualdad y ahora resolvemos x es igual 3 más 7 es 10 más 5 15 indica que en este ejercicio x es igual a 15 vamos a hacer otro ejercicio más lo bueno que tienen los videos lo voy a volver a repetir es que ustedes lo pueden ver varias veces como si yo se lo explicara varias veces para que lo entiendan el ejemplo siguiente es 5 lo tenemos acá arriba como repetí hace un ratito x es igual a 15 de nuevo quiero saber el valor de x x es igual a 15 voy a repetir que está ya de este lado de la igualdad y este 5 acá como afecta la x multiplicando acuérdense que si hay hay un número al lado de la incógnita se da por entendido que lo está multiplicando no hay ningún signo pero se da por entendido que ya lo está multiplicando ¿saben? cuando no hay ningún signo lo está multiplicando entonces si lo está multiplicando ¿cómo pasa del otro lado de la igualdad? dividiendo ¿estamos? entonces ¿qué significa? 15 dividido 5 es 3 x es igual a 3 ¿sí? perfecto borramos este ejemplo y vamos a por el último ejemplo por esta clase donde dice que x al cuadrado dividido 2 es igual a 2 este es un poquito más complejo pero no es difícil y ya lo vamos a ver de nuevo lo que tenemos que develar el valor de la incógnita x de nuevo pero va en dos partes lo vamos a hacer x al cuadrado es igual a 2 este 2 que tenemos que pasar para el otro lado de la igualdad ¿cómo lo está afectando a la incógnita? está dividiendo ¿qué significa? que va a pasar del otro lado multiplicando ¿estamos? entonces queda que x al cuadrado es igual a 2 por 2 resolvemos acá x al cuadrado seguimos manteniendo el cuadrado 2 por 2 ¿cuánto es? 4 ahora tenemos que sacarle el cuadrado este a la x porque lo está afectando acuérdense que nosotros lo que queremos averiguar es el valor solamente de x entonces x es igual a 4 si acá es una potencia ¿cuál es la operación contraria inversa a la potencia? la raíz cuadrada entonces ¿qué nos va a quedar? que x es igual a la raíz cuadrada de 4 x es igual ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2 significa que este ejercicio x es igual a 2 bueno como les dije recién lo bueno que tiene esto es que ustedes pueden repetir el video varias veces hasta que lo entiendan si no saben que está mi whatsapp a disposición de ustedes como ya lo hacen habitualmente para despejar alguna duda el próximo trabajito con respecto a eso les voy a enviar varios ejercicios para que ustedes lo resuelvan y me lo envían ya resuelto vuelvo a repetir a mi whatsapp saludos chicos hasta luego